Mañana se va a estar presentando el departamento de Güemes en la Feria del Libro de Salta, que se está desarrollando en el Cabildo Histórico, desde el día jueves hasta el día lunes. Mañana es el día de Güemes y vamos a tener los escritores de nuestra ciudad en un panel, en el panel número 3, representando la literatura de nuestra ciudad. Sería una muy buena e interesante la propuesta, ya que la literatura de Güemes está trascendiendo los límites, que es la idea, ¿no? ¿Quiénes están convocados para ahí? Está Ricardo Nayar, está Lucrecia Castillo, Patricia Rodríguez, está Verónica Terroba, voy a estar yo presentándolos, así que bueno, y van a ir los escritores que van a tener la posibilidad, digamos, de estar durante todo el día defendiendo el stand de la literatura de Güemes. Eso es para Salta y aquí en Güemes, ¿qué es lo que se va a presentar? Aquí en Güemes, a partir de las 20, vamos a tener nosotros un festival por el Día de la Música, vamos a estar entregando también menciones a músicos con una destacada trayectoria. Hay muchísimos grupos ya convocados, mañana a partir de las 20, afuera de la Casa de la Cultura, se va a estar montando un escenario donde van a estar, entre otros, la Churita, Nómades, Inti, va a estar Raquel Tolava, va a estar las Chicharritas, va a estar el señor Namamuel. La verdad que va a ser algo muy interesante y ameno, ya que vamos a tener 10 grupos seguidos, van a haber recitadores y demás, así que bueno, para estar festejando el Día de la Música y este acto va a inaugurar con el himno del Grupo Zugna Cuna. ¿Algo más para informar a la comunidad? Sí, bueno, invitarlos para mañana a las 20 y para el domingo a partir de las 10 de la mañana, que es sobre calle Teninti Mañez, vamos a estar desarrollando, teniendo en cuenta que es un fin de semana largo, una feria de los artesanos que va a ir desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.